Ana Escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Ana No olvides lo que digo Se va a enojar contigo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Al verlo Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar Ana Ana No olvides lo que digo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar Ana Ana No olvides lo que digo Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Gracias.